Los candidatos de los principales partidos políticos han celebrado este lunes el primero de los dos debates a los que se enfrentarán antes de los comicios del próximo domingo. Sánchez ha recalcado a PP y Ciudadanos que no puede haber negación preventiva del indulto a los presos del 1 de octubre. No hay precedente de ningún presidente del Gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. Esta respuesta llega después del ataque de Casado y Rivera a PSOE por pactar con el independentismo. Además, Rivera ha criticado la política económica de PP, PSOE y Podemos. Si ustedes votan al señor Sánchez o al señor Iglesias, que es lo mismo, van a votar una economía del pasado. ¿Dónde estaba usted, señor Casado, cuando el Partido Popular subió el IVA y el IRPF? Ya se lo digo yo, ¿en el escaño votando a favor? Casado se ha presentado como la única alternativa al PSOE. Yo quiero ser el presidente de todos mis compatriotas, los que me votan y los que no me votan, aquellos que nos aplauden y nos insultan. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos. Iglesias, por su parte, ha pedido a los escépticos una única oportunidad. Una sola, estar en un gobierno cuatro años. Y si después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más. En cuanto a pactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado durante el debate de descartar un pacto de gobierno con Ciudadanos, mientras que Rivera se ha dirigido también al líder del PP, Pablo Casado, para insistir en que él está dispuesto a un pacto, pero siempre que queden excluidos los nacionalistas.